El día de hoy estamos muy felices de poder compartir con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, la noticia de poder contar ya como centro con un lugar que pueda proteger y favorecer la lactancia materna. Es así como el día de hoy inauguramos nuestra sala de lactancia, donde vamos a poder recibir a nuestras mamás, orientarla, apoyarla y de esa manera ir incrementando y favoreciendo la lactancia materna exclusiva durante el proceso más de temprana edad para nuestros niños y niñas. Esta sala consta de dos sillones, los cuales permiten de una mejor manera o una comodidad para poder tener la opción de poder darle pecho a su recién nacido. Nosotras como matronas enseñarles técnicas adecuadas para el acople y de esa manera poder dar una continuidad en la entrega de la lactancia a sus hijos. Parece muy bueno la verdad porque así la mamita nos sentimos más acompañada. La verdad que yo estaba súper agobiada, fueron los primeros días muy difíciles para mí porque mi bebé me estaba recibiendo de la leche, yo no sabía si el problema era mío o ya no tenía buen agarre, pero acá me explicaron todo, me enseñaron, me orientaron y la verdad es que para mí han sido mejores días.